Te va a dejar güey, hijo de tu puta madre ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Suéltame a ver el picho bien? Que estamos haciendo la mierda, no puedo ver eso güey, no, no puedo Chingada madre Otro episodio de más de The Walking Dead Capítulo número 4 episodio número 17 Y todo empeorado Todo empeora, todo se pone más difícil Y bueno, Clementine nos escondía al parecer algo Al parecer tenía comunicación Con gente o con una persona solamente Y no nos dijo absolutamente nada Y seguramente debe ser un pedófilo güey, o sea ¿Qué pedo güey? ¿Qué diablos? No sé, pero creo que serán felices cuando descubrimos Así que ni pedo Hay que ver qué pasa Así que esperemos que, ahí está el celular Esperemos que no No pasen mayores Y que, bueno Que evidentemente yo creo que Va a ser el meollo del asunto ¿No? El güey este O los güeyes Porque seguramente van a ser más de uno Así que hay que Hay que estar preparados y prevenidos Ok, lo mismo de siempre Así que dale, 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 dale Otra vez TETAL GAMES Presente En asociación con SKYBUND ENTEN TRAINEMENT Que inglés güey TOC WALK IN TET Letras verdes y yo ya las ocupe en el episodio pasado güey Vale, PECA Y pedo Ok Ahí está el tren Ahí está todo este pinche de madre Llegamos a SAVANA A SAVANA Ok Todo muerto Literalmente Ahí está Don Kenny Que al parecer Episodio 4 A la vuelta de cada esquina Ah, sí que sí güey Se le estaba pudriendo la pinche pata No mame Ahí está Clem La cual Sigue sin decirnos nada No me estoy informando Ya está viendo la 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 El walkie talkie Puedo cargar No, no vuelvas a preguntármelo Ahora no voy a preguntármelo No me dijiste Necesita descal... Oh, qué pedo con eso Kenny, cuánto falta No, no voy a preguntármelo No hay nada 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 Que pedo con la cadena Es automático A un timfall Ok ¿Qué tipo de calda de palda de hada se cobran con las 20 horas? Este... Ohhhh ¿Estás seguro? No veo nada Sé lo que vi Sé lo que vi Te digo que hay alguien arriba en esa torre de bellas Alguien vivo Si yo fuera tú, me voy a salir de la calle ahora Pensé que dijiste que esa cosa no funcionaba ¿Quién es esto? ¿Es tú en la torre de bellas? Güey, tiene voz de pinche violador ¿Qué pedo? ¿Qué diablos era eso? ¿Quién está tratando de mierda conmigo? Suena más como una noticia No pregunta a quién la torre de bellas ¿Qué estás diciendo? ¿Quién está tratando de mierda conmigo? Se dice para ti Ok, creo que hay que empezarle a correr Esas... Esas cosas que están marcadas en las puertas Oh, ese güey se ve bien loco ¿Que están marcadas en las puertas? ¿Qué pedo güey? ¡Corran! ¡Corran! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Nata a una chingueta! ¡Oh, ese güey con su pala güey! ¡No topeado! Güey, no la agarres contra cremente ¡No es que leo! ¡Eh, mami! ¡Chequen el idiota! ¡Entra a una chica! ¡Hijo de tu puta mar... te voy a cuidar no 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 ¡No! la mejor persona que el pinche chamaco ese güey ya no pudo más típicos mocos típico, solo metenos dentro en cuanto a verlo para mentir ok ok no hombre sobre el flamen también creo que podamos abrir las ventanas pendejo sí, parece bastante sólido ¿cómo piensas que Kenny está esperando? no lo sé, es como... todo lo que puede pensar es encontrar un barco definitivamente no quiere hablar sobre Kacha y Duck al menos no conmigo quizás deberíamos dejarlo hacerlo de su manera voy a ir a ver las cosas ok hay que checar qué coño puedo usar ah no mames el otro güey se murió yo creo una pala no es útil y la agarra para... para... ¿qué es esto? a ver esto a ver... ok ok busquemos algo más a ver por acá no mames no mames no mames no mames no mames no mames tunch 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 no mames no mames no mames no mames no mames Ahí, ¿estás de acuerdo? ¡Sí, sí, sí! ¡A huevo! ¿Ven? Batman está ayudando a que seamos unos grandes detectives. ¡Otro pedo! Y ahorita están un chingo de güeyes ahí. ¡A la verga! Ok, ahí está el perro. Mantente alejado. He estado aquí durante... ¡No mames, está hecho caca güey! Ok, definitivamente ahí está el collar. ¡No mames, no mames! ¡Ay, no seas momón! ¡No mames, que está embarazada güey! ¡No mames! ¡Cómo la atorgan, cómo vienen a estar ahí teniendo... Iba a decir coger, pero no era lo ideal. ¡No mames! ¿Qué pedo les pasa güey? O sea, apocalipsis zombie... ¡Ah, qué gran idea! Vamos a tener un hijo así a huevo. Sí, lo apoyo. ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Cállate! Ahora vas tú, Clemente. ¿Qué pedo les pasa güey? ¡Ah, bueno! Eso es lo que tú querrás. ¿Qué pedo las manos de la la ¿Tipical? ¡Clim! ¡Vuelve aquí! ¡Clementine! ¡Buen trabajo, ¡Clim! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Yo lo hice bien, ¿verdad? ¡Sí, lo hiciste! ¡Sí, lo hiciste! ¿Quieres tener una conversación dentro? De hecho, era la idea meterte ahí, güey. Creo que era lo más... Lo más ideal. Vamos a entrar todos. Que se armen la fiesta allá adentro. Unx, 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 unx. Acá armamos una peda, güey. Tenemos acá a los pinches zombies y todos... Unx, unx, unx. Ok. No hay comida. Todo está cerrado. Y este güey cojo. Y esta embarazada. ¡Carajo! Bueno, mami, ¿viste esa? ¿Era el perro o era una rata, güey? No, no alcanza... ¿Qué pedo? 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 A ver... Es como si querían que lleguéramos, que no lleguéramos arriba ¿Típico? Creo que no estaban ayudando, no era amistoso Estoy de acuerdo con Kenny y descansemos ¡Ah, puta! Ok, no me diste chance de acabar puñetas Ok, madafaka Ok, biches, ok, madafaka Típico Dale pues A empezar la investigadera Reconociendo a Lee Va a decir cosas muy obvias No hay Ven, no mames Ya me di cuenta Ok, vamos a ver, creo que es la comida del perro En efecto, era la comida del perro Ok, yo tengo que revisar aquí abajo No, estoy chingón No voy a hablar con ellos porque la neta no No creo que sea necesario y ni que ni importe No, 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 no La verdad, es la comida del perro Solo me falta uno para besar Alamade Soy una peca Whisky ¡Ah, no mames, el puto vagabundo! No mames, piche chingoleón, güey Te vamos a extrañar todo Me falta uno, no, había dicho este güey Ok, aquí sí va a haber algo Son dos puertas, entonces Ok Hay que cortarle la pierna de una vez, güey ¿Lo ves bien, güey? Ok, a lo mejor creo que sí había medicina Adelante, Clay Uh-huh Ahora qué cara ¿Y por qué no se viste, pinche marica? Esta madre Subamos A ver qué Me lo saca la pinche pistola, güey No mames Así que estás viendo y no ves, compadre Ok Hasta aquí Vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero les haya gustado Si les gustó, ya saben darle like Y suscribirse Picándole al botón que está Aquí abajo Y bueno, si les gustó el video, ya saben Compártanlo Y subo videos toda la semana Nos estamos viendo, gente Se cuidan, se lo hagan Chau, chau 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 Chau